Lo importante es el triunfo, haber podido mantener el cero y salir de... o levantarse después de una derrota que nos dolió mucho contra Racing. Después tenemos que mejorar muchas cosas, durante el partido hemos hecho alguna bien y otra no tanta, tuvimos impreciso primer tiempo en esos últimos metros y acelerados. Después cuando nos pusimos ventaja no supimos aprovechar los espacios que nos dejaba Quilmes, si bien nos llegaron con claridad, Quilmes trabaja muy bien en el tema de pelota parada y tiene gente de buena estatura y había que tener cuidado. Lo hemos hecho bien, tenemos que mejorar con respecto al próximo, al clásico. En el superclásico influye, si bien es importante cómo llegás, es un superclásico y depende de cómo estén los jugadores ese día, cómo estén los equipos ese día. Pero pensando en lo que viene, sea clásico, sea el resto del torneo, tenemos que mejorar, tenemos que tratar de mejorar. Muchas veces estamos por delante de la línea de balón y ahí perdemos un juego interior que para nosotros es importante. En Boca cuando te caes te tenés que levantar rápido y los triunfos te hacen levantar. Sin ninguna duda que a nosotros lo que queremos es el cómo y hoy se mejoró, pero no estamos satisfechos con eso, tenemos que mejorar en todas las facetas. Es mi primer clásico y es obvio que como hincha, como nacido aquí es importante. Son tres puntos importantes, no definen nada, pero son tres puntos los cuales para el hincha, para el club, para todo es sumamente de mucha trascendencia y esperemos estar a la altura. Si bien no sufrimos, siempre está, la diferencia es mínima y cualquier error que cometas te puede hacer perder dos puntos importantes. En ese sentido estuvimos atentos, cometimos errores que tenemos que mejorarlos porque ya se están repitiendo o por lo menos el último partido se repitió y hay que mejorar eso. Todos los puntos perdidos duelen, igual quedan 10 fechas, quedan 30 puntos, quedan muchísimo, sin ninguna duda que nuestro margen de error siempre es más pequeño que con respecto a los equipos que están arriba nuestros, pero eso no tiene que hacernos desesperar y tratar de disfrutar y de jugar. Es fácil decirlo, yo lo entiendo, lo difícil es poder hacerlo y demostrarlo, pero estamos en eso, estamos intentando de tener los pies en la tierra, saber que hay que mejorar muchísimo, pero las victorias vienen bien y esta semana trabajaremos pensando en el Clásico que para nosotros es muy, pero muy importante, como también es para arriba.